Bendiciones en el amor de Jesucristo nuestro Señor y María Santísima, nuestra Madre, la Reina del Cielo y de la Tierra. Amados amigos, les saluda su amiga Mariela Arriaga para invitarles a nuestra peregrinación a los santuarios marianos de Europa del 17 al 29 de junio del 2020. Será una experiencia maravillosa, llegaremos al santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde Nuestra Madre Santísima nos pide rezar el Santo Rosario, orar por la conversión de los pecadores, ya que el enemigo está trabajando tan fuerte en la familia, está trabajando tan fuerte en el matrimonio, vamos a consagrar la familia, vamos a pedir por los matrimonios del mundo y por las necesidades de cada uno de los corazones, allá en el santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. También visitaremos y beberemos del agua de la Gruta de Lourdes en Francia, en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde estaremos como familia rezando el Santo Rosario por las necesidades del mundo entero. También visitaremos Međugorje y el bello país de España, allá en Zaragoza, visitando a Nuestra Señora del Pilar. La capital de España, Madrid, Salamanca, será una experiencia de fe, una experiencia inolvidable. Ven a esta peregrinación, recuerda, Junio del 17 al 29, una experiencia de fe. Y decimos a Nuestra Madre con el alma y el corazón, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.